Ya hablaremos del caso Suárez y esta resolución del TAS que acaba de dar en una síntesis muy breve recién Gonzalo Sobral. Vamos a esperar la ampliación. Cuando llegue, dentro de un ratito ya antes del final de la tertulia, incluimos ese asunto en nuestro menú. Sigamos ahora con la campaña electoral. Sigamos con algo que en realidad ya figuró en el primero de los temas de nuestra agenda de hoy. La comunicación en la campaña electoral, que siempre termina siendo un capítulo aparte, y que ahora, en esta campaña rumbo a octubre, ya tiene algún episodio bien polémico. Hablemos, por ejemplo, de la comunicación de la fórmula del Partido Nacional que ayer tuvo novedades. Esta es la banda sonora del primer spot de campaña de la fórmula presidencial blanca, Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, que ayer fue divulgado a través de las redes sociales. Se trata de un video de dos minutos y medio de duración. Esteban ya dijo algo. Mercader también. ¿Qué tal si empezamos por el otro lado de la mesa? ¿Ustedes vieron este spot? Sí, lo vi. Yo también ya dije algo. Yo creo que ese spot refleja exactamente lo que... ¿Es un spot? ¿Cómo que explota? ¿Cómo que explota? Es una muy buena definición. Es un spot. Me gusta, me gusta. A ver, yo creo que refleja exactamente lo que veníamos diciendo. Son cosas que uno no está acostumbrado a escuchar en una campaña política en el Uruguay. ¿Qué cosas? A ver, te voy a decir alguna frase. Acercate al micrófono porque si no... Unidos en un solo bando, sin rencores, una sola bandera, rescatar lo positivo, dejemos de pensar que todo está mal, rescatar lo bueno es avanzar. Y cuando dice rescatar lo bueno es avanzar, aparecen las aibalitas, que justo la doctora Bianchi había tenido ese entredicho, diciendo que a ellas no le gustaban tanto ese tranco. En fin, no, dijo que producía un idiota informático. Sí, está bien, pero... Los oyentes no saben que está leyendo eso del libro verde de Gonzalo, ¿no? Es donde tiene... No, tengo toda la verdad. Toda la verdad notada. Gonzalo suele venir a la tertulia con un cuaderno, un típico cuaderno de escuela, digamos, en el que trae sus apuntes. En seis años de tertulia llevo varios llenos de esto. Ahora es un cuaderno. Voy por como el quinto cuaderno. Los cuadernos de Gonzalo. ¿No está bien con su tableta? No, yo no traje ninguna tableta, nadie tiene... Estamos hostos, improvisadores. Es cierto que Gonzalo se tomó la preocupación, se tomó el cuidado de anotar frases del jingle de la calle Pobla Rañaga. Son muy representativas de un mensaje totalmente nuevo, y es un mensaje que dice, bueno, vamos para adelante, vamos todos juntos, salvemos el... Digo, a mí me parece que es una cosa totalmente nueva, optimista, alegre. Yo creo que es un spot muy... un explot muy exitoso. Muy exitoso. Y que va a pegar, y que va a pegar. Esteban más temprano se refirió a ese spot criticando el hecho de que destacara obras, avances que se han producido en el país durante los gobiernos del Frente Amplio. Pero, ¿te quedaba algo más para decir, creo? Sí, me quedaba. Eso ni que hablar. Es decir, yo nunca vi a alguien que haga una campaña resaltando los detalles, los avances logrados en un gobierno total, al cual él se opuso ferozmente durante nueve años. Nunca lo había visto. Está muy bien hecho. Es una síntesis de un mensaje totalmente falso. Bueno, ahora, tú decís una cosa que es cierta, tenés cuidado porque algún votante del Partido Independiente se puede ir. Antonio Mercader pegó un salto en la serie. Yo quería decir por qué es falso. A ver, hay dos ejemplos de dos campañas idénticas. Idénticas. Ahí está. Idéntica. Piñera en Chile. Absolutamente igual. No la tradicional derecha chilena. No, no. Absolutamente no era la novedad, el empresario exitoso, etc. ¿Piñera cuando ganó o cuando perdió? Cuando ganó. Duró cuatro años. A los cuatro años, la derecha tuvo la peor votación de su historia. ¿Está claro? Es decir, era todo spot. Splot. Me encantó. El otro caso, el otro caso es Color de Melo. En Brasil, Color de Melo fue creado a partir de un mecanismo publicitario también positivo para adelante. Absolutamente de ese tipo. ¿Y qué pasó? Cuando los ciudadanos se descubrieron lo que pasaba, fue tarde. Fue tarde. Entonces, no tiene que ver con el pasado. No es un empresario exitoso. Es un político que durante nueve años y medio en la Cámara de Diputados fue uno de los opositores más firmes a este gobierno. Muy bien. Pero además, lo que plantea no es esa canción. Oculta el proyecto verdadero. No es cierto. Si queremos decir que efectivamente un mensaje optimista, perfecto. Pero en la política después viene la realidad. Y la realidad para el partido independiente no hace eso en su campaña. El partido colorado no hace eso. La rañaga no hacía eso. Ahora, si la sociedad uruguaya se va a comprar ese splot, bueno, está bien. Estaremos adelante. Yo respeto siempre a la sociedad uruguaya porque yo he perdido muchas veces. Yo no soy de los que dije cuando perdió el Frente Amplio. El 80% está mal. Era la realidad. Bueno, comparar a la calle Pau con Piñera es un despropósito. Cualquiera verá que Piñera es un hombre mucho más mayor en otras situaciones. En un país completamente distinto al Uruguay. Que por otra parte, te voy a decir, la gestión de Piñera hoy analizada, no por mí, analizada por la CEPA, Naciones Unidas, organismos internacionales, fue una muy buena gestión de gobierno. Todas las cifras así lo indican. ¿Y por qué cayó en un precipicio? Bueno, también la pregunta es... ¿Por qué volvió la Bachelet? ¿Y por qué perdió la izquierda cuando ganó Piñera? ¿Por qué vinieron un tranvía al pueblo chileno? Mutatis mutandi. Y la gente cambia de opinión. Y acá en el Uruguay la gente está cambiando de opinión. El spot de la calle, yo creo que es muy representativo de esta marea, de este movimiento, todo el estilo. La frase que leía Gonzalo es muy expresiva. Estamos, digo, está usando además esloganes, está usando además frases que no son las típicas frases publicitarias. Yo no lo veo tan marqueteñado. Mucho más marqueteñado lo veía Tabaré Vázquez cuando puso el vamos bien, que lo tuvo que sacar ahora y poner otra cosa porque el vamos bien la gente decía. ¿Y a mí qué me estás dando con el vamos bien? O Sendik que usó el eslogan de ANCAP, pequeño detallecito de marketing, ¿no? Tomó el eslogan en el cual ANCAP había invertido millones de dólares para usarlo como propio. Lo tuvo que sacar porque la gente dijo, oh, esas cosas no se hacen. Entonces digo, si vamos a hablar de que esto es un fenómeno de marketing, creo que hay bastantes culpas del otro lado. A mí me parece, insisto, de que la calle de Power representa algo nuevo, algo que a mi generación, a nuestra generación, nos cuesta entender, pero que hay un fenómeno de base que va mucho más allá del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio. Hay un fenómeno que cruza los partidos y que es una manera de expresarse y que no encuentra en Vázquez, un hombre de 75 años, no encuentra respuestas. No encuentra respuestas. ¿Oni, tú viste la pieza esta? Sí, la vi, sí. Me parece una excelente pieza publicitaria. Y como todas las cosas, es publicidad. Ah, lo que dice Esteban es cierto, es una buena pieza, es bien hecha. Ahora, el problema es que más allá de... El problema es que los debates políticos, políticos en el sentido más esencial de la palabra, de la sociedad uruguaya, se están resolviendo a través de splots publicitarios, y del término que acuñó Gonzalo, que está muy bueno. Y de jinglos. Y, claro, y a través de Twitter, ¿no? Es decir, todo argumento... El rey. No, no, no es el único, o sea, perdón, los principales candidatos... El rey, dice Mercader, que es Valenti. Está todo el día en el Twitter. Valenti debutó hace poco en Twitter y está muy activo. Eso es un hecho indiscutible. Todo el día en el Twitter. Todo el día no estoy. No, pero los candidatos, a ver, los candidatos están, básicamente el candidato colorado y el candidato blanco, están todo el día prendidos en el Twitter, y manejan, es decir, difunden opiniones y decisiones políticas a través de Twitter. Es un mecanismo extraño, ¿no? Vázquez no, ¿eh? No, Vázquez no, evidentemente... Seguramente no lo entiende el Twitter. Bueno, pero, a ver, no estoy diciendo... Esto no lo convierte en una cosa meritoria, digo... Me parece que todos requeriríamos un poco más... Que los candidatos nos dieran un poco más de sustancia. Que no lo dan los jingles publicitarios, que no lo da el Twitter. Digo, realmente... El Twitter, aprendí que no, bueno, y te voy a explicar. El Twitter tiene 140 caracteres, pero vos le podés pegar. Un video, un texto, todo, todo. No, ya lo sé, yo lo uso. Pero en realidad lo que usualmente hace la gente es mandar... Lo primero que se le ocurre es ping, cinco palabras, y es lo que normalmente hacen. Porque si pegás un documento, la mentalidad del tuitero es que él ve 140 caracteres. ¿Cuántos se van a poner a abrir un... Y además, de hecho, lo que hacen los candidatos es mandar breves frases en las cuales... Eso es lo que realmente hacen, y así se están manejando. El poder de síntesis ha mejorado mucho. Sí, síntesis impresionante. Mira aquí el 140. Para alguien que ha pintado mucho muro como yo... Está bien, pero déjenme terminar, porque yo lo que quiero decir es que me parece que en esta campaña hay poca sustancia, de un lado y del otro. Es decir, desde el oficialismo y desde la oposición, poca sustancia. Bueno, pero la oposición está pidiendo debate que el oficialismo no otorga. Está bien, pero la falta de debate no impediría que se precisaran algunas cosas, que se dijera claramente que se va a hacer en algunas cosas. Yo creo que eso es... Tenemos una gran nube. Es decir, es muy incierto qué es lo que efectivamente va a ser lo que haría la calle si fuera presidente. No lo ha explicitado claramente. Es decir, es una imagen juvenil, es una imagen simpática. Creo que la frase es del sordo, ¿no? Que hay nubes. ¿Eh? Que en el futuro del Frente Amplio hay nubes. Pero hoy entrevistaste a alguien que hizo una definición... Yo la verdad que lo rescato, Escaliola, muy precisa sobre el Sistema Nacional de Cuidado. Con todos los detalles. Bueno, eso es un debate sobre los temas de fondo. Y el otro tema que me parece que sinceramente creo que el Frente no ha entendido o no percibe adecuadamente lo que sienten muchísimos uruguayos, que es la idea de que refregar en la cara de la gente todo lo que se le dio. Es decir, porque en el fondo es eso, ¿no? Las políticas sociales... Asistenciales. Están encaradas con una visión asistencialista. Y entonces, bueno, nosotros le dimos esto, le dimos lo otro, le dimos... Y desgraciadamente, el que recibe beneficios no le gusta que le recuerden lo que debe. Me parece que eso es un error. Estoy de acuerdo. Además, no le dimos beneficios, le dimos derechos. ¿Está? Si no, no vale. No, pero derechos... A ver, derechos... Yo creo que esto no podemos discutirlo acá, digo, pero los derechos son otra cosa, digo... Sí, porque... Y el derecho no morirse de hambre es una, ¿eh? No, no, el derecho... Sí, pero lo que... A ver, cuando tú le proporcionas una asignación familiar o una cuestión... En realidad, lo que estás dando es un... Transmitiendo es un beneficio. No es que tuviera ese derecho de antemano, sino que se lo reconociste. Antes alcanzaba sobre los escolares, sobre los liciales, podés ampliarlo, podés acortarlo. Todos tenemos conciencia de que ese tipo de... Algunas de esas políticas se podrán mantener mientras haya recursos y que después se van a cortar si no los hay. Es decir, no estamos hablando de derechos permanentes y constantes, ¿no? En fin, me parece que por ese lado hay un error y que a veces valdría más escuchar en la campaña hablar efectivamente de qué es lo que se va a hacer. Y en eso lo único que me hablo de hoy es el tema de cuidado, ¿no? No, no solo, no solo. Abrimos la tertulia más política, la de los jueves, hoy con algunas variantes. Están con nosotros Antonio Mercader, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Esteban Valenti. Buen día. Y del otro lado, como invitado es Gonzalo Pérez del Castillo, a quien hacía tiempo que no escuchábamos y que se reincorpora entonces a estas mesas. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenos días, me encanta que en esta tertulia haya una voz del Partido Independiente también. Ya se puso la escarapela y la bandera. Sí, no, campaña electoral, ¿no? Acá no hacemos política. Es bueno, es bueno. Es justo. Acá no hacemos política. Es correcto, es correcto. Mercader acaba de decir que acá no hacemos política. Y recibimos por segunda vez en la semana en las tertulias, pero de regreso en esta, que fue su mesa durante tanto tiempo, a Ovenir Sartú. Un buen día. El hermano Sartú. De regreso transitorio, ¿no? ¿Eh? De regreso transitorio. De regreso transitorio, sí, porque Fernando Butasoni anda con algún achaque. La semana que viene supongo que ya lo tendremos de nuevo por acá. Le deseamos que se mejore pronto. Hablamos de encuestas, señores. ¿Les parece? La última de equipos Mori, que fue realizada a principios de este mes y que se divulgó ayer en Canal 10, muestra que la intención de voto por el Frente Amplio cae. Y al mismo tiempo se consolida el crecimiento del Partido Nacional. Veamos números. La inclinación por el Frente Amplio bajó tres puntos porcentuales respecto a la medición de julio. Queda en 39%. La del Partido Nacional subió tres puntos y se ubicó en 30%. Por otro lado, el Partido Colorado se mantuvo igual, en 13%, y el Partido Independiente subió un punto, alcanzando ahora 2%. También aparece 13% de indecisos y 2% que vota en blanco o anulado. El director de equipos, Ignacio Suaz-Nábar, aclaró que estos cambios están dentro del margen de error de la medición, por lo que no son estadísticamente significativos. Pero, añadió, es la primera vez en lo que va de la campaña que el Frente Amplio tiene una intención de voto por debajo del 40%, y también es la primera vez que el Partido Nacional alcanza el nivel del 30%. Dice equipos que el Frente Amplio se encuentra en su peor momento desde que comenzaron los sondeos de intención de voto en febrero de 2013, y que, por el contrario, los blancos están en su mejor posición desde entonces. Menciono esta, pero después, en todo caso, agrego otras que se han conocido en estos días. Esteban tenía especial interés en hablar de estos números. Bueno, es mi oficio. Aunque no cobro por eso, es mi oficio. Bueno, yo creo que, primero, las encuestas nunca hay que mirarlas puntualmente, hay que mirarlas tendencialmente. Y, por lo tanto, yo miré toda la secuencia de todas las encuestas. En segundo lugar, yo he repetido y he dicho que yo miro todas las encuestas con mucha seriedad, en particular la que me da mal. Todos saben que yo soy del Frente Amplio. Yo creo que esta encuesta muestra algo muy fuerte, y es que podemos perder las elecciones. El Frente Amplio puede perder las elecciones. No quiere decir que vamos a perder las elecciones. Son una diferencia no pequeña. Pero si no analizamos lo que está sucediendo, que yo, además, es importante la encuesta, yo lo siento en la calle, yo lo siento en... Y si no analizamos la gravedad del hecho de que esta definición se puede dar no sobre la base de una confrontación con una realidad, sino con una ficción total. Es decir, que la sociedad uruguaya va a definir entre una ficción y diferentes realidades, porque el Partido Colorado ofrece su realidad, el Partido Independiente ofrece su realidad, el Frente Amplio ofrece su realidad, pero el Partido Nacional está encabezado por una ficción total. Una ficción de una gravedad extrema, porque por primera vez en la historia se define en el Uruguay una elección solo de la base de realidades políticas y una ficción. Esa ficción es así. Es una ficción porque el candidato que habla por la positiva durante estos cinco años, nueve años de gobierno fue un opositor feroz y férreo al gobierno Frente Amplista, lo fue con todo derecho, me parece muy bien, pero lo fue. En segundo lugar, porque nunca he visto en mi vida, en una campaña electoral, que un candidato opositor use las imágenes del gobierno, de los éxitos del gobierno para su propia campaña. El video, y después dejo para más adelante, el video que presentó la calle ayer, es... nunca había nada igual. Muestra los molinos eólicos, muestra la ceibalita, muestra el campo floreciente. Es decir, todo lo que hizo el Frente Amplio, hay cosas que no hizo, que hizo que le falta, pero no ese es el problema. Tengamos en cuenta que en la misma encuesta, el Frente Amplio, el gobierno tiene 57% de apoyo, quiere decir, es increíble, en el Uruguay se puede producir la cosa más insólita del planeta, que con los méritos de un gobierno progresista, gane un candidato absolutamente conservador. Esa fue la primera intervención de Esteban. Sí, larga, eh. No, no, larguita como todas las... No, no, no fue larga, no es cierto. Bueno, dale tres minutos. Sí, este... Una última cosa que me hizo mucha gracia, hizo florecer... ¿El Frente hizo florecer el campo? No sabía que... Me pareció extraordinario. ¿Florecer? Sí, sí, el campo. No, no, tú decís que la calle muestra el campo floreciente, porque él no sabía que la propiedad del Frente, la posibilidad de hacer florecer el campo. Las políticas de un Frente Amplio. Bienvenida, premio Nobel de Química para el Frente Amplio. Bueno, pero yo comparto lo de las tendencias, lo que hay que mirar las tendencias, y las tendencias son muy claras. Este, anoche la han mostrado a Sosnavar, digo, el Frente viene cayendo, y el Partido Nacional viene subiendo. Así de clarito, este, si esto sigue así, van a intersectar en un punto, que ojalá sea el 26 de octubre, y el Frente va a perder las elecciones. Este... Que me molesta lo de la ficción, digo, yo creo que es una falta de respeto lo que tú decís, Esteban, decir que la calle Pou es una ficción. ¿Cómo puede ser una ficción alguien que viene de ganar las internas dando un batacazo que sorprendió a todos, especialmente a los blancos, este, especialmente a la gente del partido, que no esperaba una diferencia tan grande, este, y un hombre que hoy registra el 30% de la intención de voto con un 13 de indeciso, es decir, que tiene ya ganado un tercio de la opinión pública del país. Tú no podés decir que eso es una ficción, este, no te podés basar, además, en el último spot de él, diciendo que él se apropia de los molinos, o se apropia... Digo, yo no sabía que eso era propiedad del Frente, llevaba la marca del Frente, en todo caso creo que los que mostró son propiedad privada, para empezar, ni siquiera son del país, son privados. Pero, digo, ¿qué es lo que tiene de malo en una campaña para la positiva? Reconocer los logros y los méritos que ha hecho el Frente Amplio, ¿quién los niega? ¿Por qué negarlos? Si la prédica de la calle Pou ha sido justamente esa, reconozcamos lo que está bien y apuntemos a lo que está mal. Ahora, resulta que cuando se reconoce lo que está bien, en lugar de que el Frente diga, ¡buah!, agradecemos que se nos ensalce, agradecemos que se hable de las eibalitas, que se hable de los molinos eólicos, no, 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 eso no lo pueden usar, eso es propiedad particular del Frente. No, 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 no es normal. Yo creo que además acá, para interpretar estas encuestas, hay que ver, tú mirás la actuación de la calle Pou, yo miro la de Tabaré Vázquez, la actuación de Tabaré Vázquez en esta campaña es paupérrima. Digo, de ser la leyenda, el mito, el invencible, el gran expresidente que iba a venir a poner al frente en el tope, ha demostrado, bueno, que es un ser humano, al que le han pasado los años, que está aburrido y que aburre, y tiene poco de novedoso, y que lo que dice no interesa mayormente, y que rehuye la polémica, y que no quiere frente a frente con otro candidato, y que cada vez que se ha tropezado con alguien frente a frente, en una esquina del país, se ha terminado irritando de una manera tonta, se calienta como si fuera un debutante. Entonces, todo ese tipo de cosas han dicho, bueno, esto ya lo conocemos, Vázquez no tiene mucho para ofrecer, creo que eso está influyendo. De un lado, un candidato joven, con una propuesta nueva, distinta, con una presentación diferente, y un grupo de personas también joven que lo rodea, y de otro lado, un hombre que trae lo mismo, rodeado además por el viejo consejo, ese sí, consejo de ancianos, sus ex ministros de toda la vida. Seguimos, vamos al otro lado de la mesa. Buenir. Sí. No, yo creo que la visión un poco tremendista que daba Esteban, si bien los números son preocupantes para el Frente Amplio, yo no creo que comprometan, o por lo menos determinen, que quede comprometida la elección. Porque la elección de octubre va a ser básicamente para elegir parlamentarios. Es decir, resulta casi inevitable que haya una segunda vuelta, que es donde se va a definir la presidencia. Lo que sí está en juego, me parece, en octubre es... Pero también es cierto que, si bien podemos considerar la elección de octubre como básicamente de parlamentarios, ¿cuánto vote, en este caso Tabaré Vázquez, cuánto vote en octubre, marca muy claramente cuáles son sus chances después en un eventual balotaje? Sí, yo no digo que no lo marque. Creo, de todas maneras, que va a haber fenómenos distintos, operan cosas distintas en octubre y en noviembre. Sí, es cierto. Porque muchos que, de pronto, no vamos a votar listas del Frente Amplio en este momento, tal vez, tal vez lo hagamos en noviembre. Dependerá de las circunstancias. Pero son cosas distintas. Buenir había anunciado esa posibilidad ya hace una semana. ¿Tú no vas a votar? ¿No vas a votar? Ya lo resolvió. Al menos en octubre no voy a votar al Frente Amplio. ¿Qué vas a votar? ¿Puedo preguntar? ¿Qué vas a votar? No lo tengo resuelto todavía. Bienvenido al Partido Independiente. No, no, y claramente no va a ser ni el Partido Nacional, ni el Partido Coronado, ni el Partido Independiente. Ah, bueno, unidad popular. Es posible algún sector, de repente, de izquierda, no frente a amplista. O tampoco he descartado el voto en blanco. No lo sé. Lo estoy pensando. El Peri. Soy sincero. Te veo un poco confundido. Vamos a tener que hablar. Bueno, no, no, no. Estoy clarito. No, pero esto es una cuestión personal. Yo estaba tratando de hacer un análisis. Digo, como cualquier persona estoy pensando. Uno tiene sus dudas. Yo tengo discrepancias con lo que ha sido la gestión del Frente en este tiempo. Y no, no, en fin, creo que es necesario que eso se manifieste de alguna manera. En mi caso, como el de muchas personas, tampoco me hago nunca visto, ¿no? No, pero lo que quería decir es que me parece que el efecto que esta, es decir, lo que esta encuesta está marcando con respecto a octubre, es que va a haber una especie de diversificación del Parlamento. Me parece que va a haber una representación más pareja de distintos sectores. Y creo que eso puede ser muy positivo. Con esto me refiero, bueno, bienvenido si el Partido Independiente tiene más representación. Bienvenido si entra alguna voz de izquierda extrafrentista. Bienvenido si el Partido Nacional y el Partido Colorado, bueno, tienes una representación significativa. Porque, si bien yo discrepo con ellos, me parece que el monopolio de los votos parlamentarios en un partido no es conveniente. No produce buenos resultados. En fin, en noviembre será otro cantar. Y ahí yo creo que no hay por qué pensar que el Frente vaya a perder el gobierno. Eso es lo que pienso. Gonzalo. Sí, creo que el análisis que hace Benítez está bien. Creo que es tan lógico lo que está diciendo que va a terminar votando al Partido Independiente, seguramente. ¿Tú sabes? Benítez, Benítez. Tenemos que hablar. Pasan las semanas y Gonzalo se vuelve cada vez más proselitista. Es muy impresionante. Bueno, pero estoy en la tertulia. ¿Los jueves o a qué me invitaron ustedes? Bueno. En esta tertulia sí se permite. Tengo entendido que las demás no tanto, pero en esta sí. ¿Tú estás acusando a los demás de que hacen proselitismo permanente? No. Yo hago proselitismo. Es lo que la gente dice. Perdón, lo mío es objetividad pura. Eso nadie lo niega. Eso nadie lo niega. Entonces. Bueno, primero, las encuestas que tú diste, leíste la que fue peor para el Partido Independiente. En realidad, en la mayor parte de las encuestas estamos sacando tres y incluso en cifra, que nunca nos había dado arriba de 2%, la última encuesta da cuatro. Y eso me lleva a lo que estaba diciendo Benítez. Yo creo que en octubre lo que se está decidiendo es qué composición va a tener este Parlamento para el Uruguay del futuro. Y a mí me parece muy importante que no se vuelvan a conformar mayorías parlamentarias, ni de un lado ni de otro. Si bien la mayoría parlamentaria de colorados y blancos nunca va a ser tan hegemónica y tan disciplinada como fue la del Frente Amplio, a mí me parece que tampoco sería bueno que tuvieran una mayoría. ¿Por qué? Porque los temas que el país tiene que enfrentar, la educación, la salud, la seguridad, las relaciones internacionales, realmente en este momento sí son temas de Estado. Y a mí me da la sensación, leyendo, como he leído algunos más superficialmente que otros los partidos, los programas de los partidos, no hay tantas diferencias sobre cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir, por lo menos en los próximos cinco años, cuáles son las cosas que tenemos que hacer en forma urgente. Y para conformar eso, para tener la fuerza política de hacer esos cambios, o por lo menos de empezar a avanzar en esos cambios, vos necesitas que no esté el país dividido en dos partes, que haya bloques contrapuestos, que se estén disputando lo que hay que hacer, con lo que los elementos de siempre, los que Mujica llama los que no se la llevan, que uno realmente se pregunta quiénes son. Un presidente que tiene todo el ministerio, mayoría parlamentaria, los sindicatos, todo el mundo de su lado, dice yo no pude hacer lo que quise hacer porque no me la llevaron. ¿Quién no te la llevó? Entonces, a esa gente, evidentemente, quien no se la lleva, aprovecha del hecho de que el país político está dividido en dos. Nosotros tenemos que terminar con esa división, tenemos que juntar grandes mayorías, y yo creo que eso es posible si realmente el parlamento, como decía venir, empieza a tener más pluralismo. Disculpen lo largo, pero me estoy... No, pero batimos los récords de corto. Vamos a no debatir a propósito del tiempo. Sí, dejémoslo. Soy el único frenteamplista. Tenemos muchas otras cosas para discutir. Claro, no, volviendo basta con vos. No, no. A ver, ¿cómo es eso? Esteban acaba de decir, soy el único frenteamplista, y venir le aclara, no, no. Yo he sido frenteamplista toda la vida, que en esta elección no vaya a votar alguna de las listas, en esta primaria, o primera vuelta, no vaya a votar alguna de las listas del frente, no significa que... Claro, lo que le pasa a Boenir, lo que le pasa a Boenir... En tu caso es un juicio sobre la gestión del frenteamplista. Lo tuyo es muy interesante para la audiencia, porque es un frentista que no tiene ganas de votar al frente. ¿Qué es lo que le está pasando a muchos frentistas? Bueno, yo también a los frentistas. Después de 10 años, encuentran no solo el tema de las promesas incumplidas, lo que encuentran es más de lo mismo. La repetición de las mismas caras, los mismos gestos. Ante un país que es nuevo, ha pasado una generación entera, y lo que tenemos enfrente es una generación que pide paso, con nuevas ideas, con nuevas personas. Yo cuando la calle POU anuncia, por ejemplo, a su ministra de Economía... Todavía no la anunció, ¿no? Bueno, pero digo... Pero es un trascendido. Un trascendido. Habla que la anunció... Un trascendido, ese menciona a Susana Arbeleche, exfuncionaria del Ministerio de Economía, encargada de la oficina de la Atención 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 de la Atención. Creo que es una corriente de aire fresco que entra en la política nacional. Una cara, una chica de 40, 41 años, que puede llegar al Ministerio de Economía, creo que le hace mucho bien al país y a la política del país una mirada renovada partiendo de la base que los conocimientos técnicos son similares que la política económica más o menos tiene un cauce del cual no va a salir como no ha salido en los últimos 20 años pero otras personas, otra gente, otra inquietud y más sonrisas, menos caras adustas, menos canas lo dice un canoso, menos canas, por favor un poco más de juventud el pelado también pide la palabra pero queda para entre un rato volvamos a un hecho yo creo que la definición que ahora dio Tabaré Vázquez sobre el tema es la correcta el verdadero previsito es el 26 de octubre el verdadero encuesta es el 26 de octubre pero ¿por qué? porque en realidad el fenómeno de así como se analiza el desplazamiento de los electores algo que están dando las encuestas es el desplazamiento rápido de los electores dentro del cuadro no es tradicional en el país que haya unos desplazamientos así por lo tanto yo reitero nadie dijo que perdimos las elecciones yo no lo dije en absoluto yo dije que los datos dan que podemos y sería la verdad revolucionaria déjenmelo decir a alguien que durante mucho tiempo no lo creyó o creyó que había una sola verdad revolucionaria así que por lo tanto yo creo que lo primero que tiene que hacer la izquierda es mirar la realidad segundo es por el gobierno que la gente no vota al Frente Amplio estoy dando la misma encuesta le da al presidente Mujica 57% algo estaremos haciendo mal la misma encuesta o una del mismo plazo le da el apoyo al gobierno del 50% a ver la misma empresa le da que el 50% de los uruguayos creo que el 52% hoy está en búsqueda consideran que la situación económica es buena y el 30% que es mala la misma por lo tanto todos esos datos hay que integrarlos cuando yo digo que es una gran escenografía lo digo en relación a la interna del Partido Nacional le ganaron a la rañaga con una escenografía lo que demuestra que funcionó una escenografía donde por ejemplo yo no creo que la mayoría de los blancos piensen que yo creo que piensan lo que dijo la rañaga que las políticas sociales no hay que detenerlas no lo que dijo Pablo da Silveira que dijo que no hay que hacer más transferencias lo creo creo así pero es una escenografía lo peor de todo es que cuando el primero de marzo asuma el gobierno no asumen las escenografías jóvenes y joviales de la cual la propuesta ministra de economía es una expresión total es la política monetaria esa es su especialidad puesta a conducir el país con una visión bien clara la economía es tecnología es técnica es disciplina es lo que ellos quisieron hacer y fracasó durante 20 años no la política económica es política es política ustedes se imaginan esa visión negociando con una sociedad que se acostumbró a los derechos con movimientos sociales que se acostumbraron a los derechos no es una escenografía y el primero de marzo va si ganara hipotéticamente se cae la escenografía y se ve lo que hay atrás el Frente Amplio necesita urgente frenar la caída esa frase de donde viene de factum que también dio a conocer su encuesta hace pocos días encuesta realizada entre el primero y el 4 de agosto allí el Frente Amplio cae un punto con respecto a julio y se ubica en 41% el partido nacional sube un punto y se coloca en 31% y el partido colorado crece un punto y se ubica en 15% a mi lo que dice Esteban me hace acordar mucho a lo que nos decían en la campaña del 89% la que llevó a la calle padre a la presidencia ustedes son muy jóvenes el partido colorado tiene 100 años de gobierno la experiencia la tenemos nosotros que es este grupo de advenedicios que va a llegar acá esta es otra generación a ustedes les falta todo lo que tu decías nos lo dijeron los colaboradores y la calle iba a pasar exactamente lo mismo en esta vuelta y creo Esteban que el problema que tu tenes es que subestimas al pueblo uruguayo subestimas a la gente hay un tercio de la opinión pública volcada ya a votar a la calle POU y van a ser muchos más probablemente tu no podes decir que esa gente esta comprando una escenografía o una ficción o una campaña de marketing esta comprando algo mucho más profundo acá hay en el Uruguay un movimiento que se esta gestando que a nosotros los más veteranos nos cuesta entender pero algo mucho más profundo es la primera vez que yo recuerdo desde que estoy metido en estas cosas de que alguien hablando por la positiva mostrando las obras del gobierno con orgullo porque son de todos está haciendo su campaña eso es muy novedoso pero desde el castillo Gonzalo estaba levantando la mano pero yo estoy de acuerdo con él llegó la calle en el 90 al gobierno así no fue no nos fue mal así no fue se nos cayó el país encima y le dejaron la bomba prendida para que le explotara a Baggi mirá la cifra mirá la cifra del 90 al 95 así no fue es así y no te dan eso no voy a entrar lo que si digo que es muy notorio estaba mirando las cifras que el partido nacional en el año 2012 tenía 20% en el 2013 más cerca del micrófono 25% y ahora llegó al 30% es un crecimiento muy muy importante evidentemente yo creo que aquí la calle POU viene con un mensaje que a una cierta generación que no es la nuestra le está llegando de una manera en la que los partidos el partido frente amplio por ejemplo no le llega es claro que cuando nosotros éramos jóvenes la esperanza la ilusión el cambio posible el Uruguay país desarrollado nuestra esperanza estaba en el frente amplio y en cambios fundamentales solo pensábamos que el frente amplio la mía no estaba ahí la mía estaba en Wilson Ferreira que era más esperanza y bueno Wilson Ferreira el programa de Wilson Ferreira era un programa muy parecido pero por favor por favor o el programa del frente era muy parecido o al revés el programa del frente era muy parecido también Wilson Ferreira era otra era otra vertiente de la esperanza y yo creo que eso el frente amplio hoy día no lo representa más Esteban y Wenir te estoy poniendo más atención a ti últimamente te quiere captar es un convencimiento al aire es admirable como siempre a tu lado terminas teniendo un hermano del alma que te quiere mucho que te abraza por una o por otra preocupate lo último dale Wenir no, no a mí este tema me resulta muy doloroso no me resulta fácil yo tengo la impresión de que la gestión del frente ha contradicho algunos de los principios o de las expectativas que los votantes más clásicos más típicos del frente amplio teníamos básicamente estoy pensando en el tema de la inversión extranjera en el peso de las compañías multinacionales en el privilegio dado a esos intereses por sobre el trabajo nacional y estoy pensando en cosas que me parece que no se han querido oír que es el mal efecto el mal resultado que terminan produciendo las políticas sociales cuando no están vinculadas a la verdadera inclusión sino que se convierten simplemente en una transferencia de recursos creo que eso ha generado en fin que mucha gente tenga y después se han sumado últimamente algunos episodios muy duros el tema pluna el tema hace más recientemente y ahí es donde creo que el tema parlamentario esto está reflejando la sensación de que el parlamento ha oficiado como un la mayoría parlamentaria ha oficiado como un perdón a tutti de todo lo que pasaba porque estas cosas fueron denunciadas ante el parlamento y el parlamento no hizo nada y creo que ahí es donde me parece que esto sí creo que hay un fuerte un fuerte convencimiento mucha gente de todos los pelos y es que no es bueno que alguien tenga la mayoría parlamentaria por lo menos si la utiliza de manera de si el parlamento deja de funcionar como instrumento de controlor y de de control de la gestión o en irte veo muy bien orientado por razones ideológicas distintas a las suyas pero sí yo te veo muy mal orientado he went he went